Bienvenidos amigos de youtube a un video más del canal, amigos hemos desbloqueado el último batallón, iremos avanzando, vamos a jugar primero el modo día como ven tenemos hoy limitados amigos, así que vamos a escoger bien nuestras plantas, iremos avanzando, después seguirá el modo noche así que aquí vamos amigos hasta la victoria, vamos a escoger primero nuestras plantas, nos dan amigos 3000 soles solamente vamos a escoger la repetidora y plantorcha, solamente vamos a poner una hilera de repetidora y una hilera de plantorcha para comenzar amigos con las primeras banderas, esta estrategia la he combinado amigos, ya que la plantorcha hará que tenga el doble de daño que genere doble daño de repetidoras, así que es como si tuviéramos dos hileras de repetidoras, esta estrategia funciona bastante bien amigos después iremos aumentando el número de repetidoras y a lo mejor ocupemos otra planta por ahí amigos, pero por el momento solamente jugaremos así como ven vienen los zombies amigos, pero están cayendo fácilmente, ni siquiera se acercan a la mitad del jardín siguen llegando y siguen volando las cabezas de los zombies amigos, están haciendo un buen trabajo las repetidoras amigos y la plantorcha como ven ya vienen los saltadores de pertiga ahí, vamos a ver hasta donde pueden llegar, vamos a ver si logran cruzar la hilera de plantorcha o caer en el camino, aún nos dan un chocolate amigos, vienen más saltadores de pertiga, pero como ven no llegan ni siquiera a la mitad del jardín amigos hasta el momento van muy bien, vienen un poco más de zombies pero siguen cayendo fácilmente, vienen incluso con los zombies con cono pero siguen cayendo fácilmente amigos, vienen más saltadores de pertiga, hasta el momento van muy bien les recomiendo esta estrategia bastante amigos, ya que ni siquiera se han acercado a la mitad del jardín ahí viene el saltador de pertiga y se aproxima una oleada más de zombies amigos, la última oleada de la primera bandera esta bandera amigos ya la tenemos asegurada, ahí vienen los últimos zombies amigos, como ven están cayendo muy fácil ni siquiera llegan a la mitad del jardín, ya son los últimos y vamos ahorita por la segunda bandera ahí está amigos, logramos ganar la primera bandera, nos dieron un poco más de soles y nos está mostrando aquí el juego cuáles zombies van a venir ahorita, vamos a aumentar una hilera de repetidor amigos y dejaremos solamente la hilera de plantorcha ahí, también vamos a ocupar pincho hierba, vamos a ocuparlo un poco más para allá solamente vamos a ocupar, no sé, unas dos o tres, vamos a dejar unos pocos soles amigos, por si llegaran a, no así que a brincarse las plantorchas tenemos nueces amigos, o algo ahí para que defiendan, como ven ya siguen llegando las primeras oleadas de zombies como ven amigos, los zombies ni siquiera llegan a la mitad del jardín, ni siquiera están llegando donde están los pincho hierba fácilmente están siendo aniquilados los zombies amigos, gracias a la repetidora y plantorcha vienen más zombies amigos, los artores de pertiga y los zombies con cono, pero fácilmente están cayendo al parecer estamos ya a la mitad de esta segunda bandera y los zombies ni siquiera llegan a la mitad del jardín ni siquiera están tocando ahora, así que las pincho hierba no llegan hasta ahí amigos, vamos a seguir recogiendo las moneditas que nos dan ahí viene un poco más de zombie, ya casi se acaba esta oleada amigos y se llegue a la última tenemos prácticamente la segunda bandera asegurada sin sufrir ninguna baja de alguna planta amigos así que por el momento seguimos bien con esta estrategia ahí viene la última oleada de zombies amigos, vamos a esperarla y ahí vienen amigos, las repetidoras generan así que el doble de daño gracias a la plantorcha siguen llegando los zombies amigos, pero fácilmente están cayendo, ni siquiera llegan a la mitad del jardín y logramos ganar la segunda bandera vamos a ver cuáles zombies vienen ahora, al parecer ya vienen zombies con cubo amigos, son un poco más difíciles vamos a aumentar solamente los pincho hierba y vamos a darle para continuar esta masacre amigos vamos por la tercera bandera completada ahora si ya vienen amigos los de cubo y los de cono, así que son un poco más difíciles esta bandera va a estar buena, pero vamos a ver hasta donde pueden llegar ya están acercándose ahora si que a los pincho hierba amigos ahora si que ya están acercándose a pincho hierba, pero aún no generan gran peligro que digamos ya que las repetidoras siguen dándole con todo viene la primera oleada de zombies aquí amigos, fácilmente están cayendo todos ya viene otra vez el saltador de pérdida queriendo brincar a nuestras plantas, pero ni siquiera llegan a donde están los pincho hierba siguen llegando más saltadores amigos pero no llegan ni siquiera a medio jardín estamos ya a media bandera amigos de completar esta tercera bandera, de ganarla siguen llegando un poco más de zombies pero como ven ni siquiera están llegando a medio jardín ni siquiera han tocado a las plantorchas vamos a ver que tal nos van las siguientes banderas vamos a ver si esta estrategia funciona si nos recibió una baja de alguna de nuestras plantas significará que esta estrategia es perfecta amigos y viene la última oleada de zombies amigos de la tercera bandera vamos a completar esta bandera y ahí vienen amigos, vamos a seguir cogiendo las moneditas que nos dan como ven ni siquiera llegan a mitad del jardín incluso los zombies con cubo ni siquiera están llegando a mitad del jardín amigos ahí está amigos, logramos ganar esta tercera bandera completada vamos por la cuarta amigos ahí vienen amigos, no sé si cambiar de plantas pero vamos a seguir con la masacre así no tenemos necesidad de cambiar ninguna planta amigos estamos jugando perfectamente los zombies están cayendo fácilmente además se ven como vuelan las cabezas de los zombies siguen cayendo cualquier zombie que venga amigos se están acercando un poco más de zombies pero siguen cayendo fácilmente ante nuestra gran estrategia de ponerle apeteo a las plantorchas y poner también a los pinchos hierba ya que los pinchos hierba nos ayudan a atacar a los zombies por debajo y las respectivas se encargan de combatir a los zombies por la parte de arriba junto a la plantorcha ahí vienen como ven los que saltan a la vez de partida amigos pero ni siquiera logran llegar a las hierbas ni siquiera logran llegar están cayendo fácilmente amigos y ya van más de media bandera amigos los zombies siguen llegando pero fácilmente están cayendo no se compara a nuestra gran estrategia amigos de defensa y como ven ni siquiera hemos perdido ninguna planta hasta el momento vamos muy bien esperemos seguir así se están acercando ya un poco más de zombies ahora sí que están llegando a las pinchos hierba pero están cayendo fácilmente se aproxima una gran hora de zombies es la última oleada de esta bandera y vamos a ver que tal nos va vamos a seguir recogiendo las moneditas que nos den ahí vienen amigos la última oleada de la cuarta bandera esta bandera ya la tenemos asegurada de nuevo y solamente faltan algunos zombies para que caigan y ahí está amigos logramos ganar nos dan un poco más de soles y veremos cuáles vienen en la última bandera ahora sí amigos ya vienen los zombies futbolistas vamos a ver que tal nos va seguimos con los masacres amigos ahora sí ya vienen con todos los zombies es la última bandera amigos ya llevamos cuatro banderas completadas esta es la última y vamos a ver que tal nos va amigos siguen llegando los zombies pero igual no pasan de donde están las pinchos hierbas siguen cayendo muy fácilmente vamos a poner nueve zombies como para reforzar solamente pero fácilmente están cayendo todos los zombies todavía no se ve que vengan los zombies futbolistas solamente se ve que vienen los zombies con cubo y con cono vamos a ver no se ve que vengan los futbolistas todos los zombies están cayendo fácilmente esperemos que vengan los futbolistas ahorita amigos para ver que tal nos va ahí vienen amigos los primeros vamos a poner una nuez ahí para reforzar esperemos que no se la coman amigos que sigamos con la estrategia perfecta les está llegando la nuez amigos se la está comiendo esperemos no perderla y ahí está amigos logramos ganar vamos a poner uy amigos se está llegando a la plantorcha vamos a poner la planta carnívora uy pero logró detenerlo antes de que se comieran la plantorcha amigos y ni siquiera la carnívora logró comérselo al momento no tenemos ni siquiera ninguna baja de plantas pero igual hay que confiarnos amigos y ya prácticamente estamos ganando ahí viene el asalto final amigos y veremos que pasa veremos si no tenemos ninguna baja de alguna de nuestras plantas para que esta estrategia sea perfecta llegan los zombies amigos ya son pocos los que quedan al parecer no recibiremos ninguna baja de plantas y con esto ganaremos el último batallón del día amigos recuerden suscribirse al canal si les gustó el video nos vemos hasta la próxima gracias amigos adiós